Antes de empezar el vídeo me gustaría daros una información que acaba de salir, bueno, acaba de salir para mí, estamos a jueves, ya no sé ni en qué día vivo. Este vídeo se subirá el sábado, creo, sábado o domingo, así que pues llevo un par de días de retraso, pero el señor René Cuen, que es el encargado, digamos, de hacer el tema de los nuevos zombies, por decirlo así, del mod Starvation, pues se le está yendo un poquito de las manos y ha metido unos nuevos zombies, que de momento no están implementados en el juego, por tanto no puedo enseñároslos, pero sí ya los tienen desarrollo y van a estar en el mod. Los zombies los estaréis viendo, pues, por aquí, creo, o por allí, bueno, no sé, os los tendré puestos ahí, básicamente es un zombie mutante, un zombie radioactivo que tiene unas gafas y caga, yo siempre lo digo así, igual que el que os enseñé, que era un parásito, que cargaba unos minions chiquitillos y tal, este caga unas arañas, no sé, a lo subnáutica y ratas, ratas, ratas que también creo que son un ente propio del juego, por tanto, puede ser que a partir de ahora tengamos ratas, por cierto que las ratas te pueden infectar, te pueden meter la infección, igual que los perros y parece ser que va a haber ratas, más agresivas, pegan poco, pero pegan lo suficiente como para que sean un peligro a tener en cuenta y el zombie este, básicamente, lo que haces de cada poco, te está spawneando tanto las arañas de subnáutica, como les voy a llamar a partir de ahora, como las ratas, era nada más que daros esta información para que estéis un poquito al día de lo que viene siendo el Starvation Mod y sin más, comenzamos con el vídeo, ¡let's go! Muy buenas a todos amigos de los percebes y ecosistemas de la masa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod ¿Cómo os gusta esto, eh? ¿Cómo os gusta el 7 Days to Die? Pues nada, aquí estamos justo en el punto donde lo dejamos en el último día, ¿vale? Ni más ni menos, de hecho, estamos en el mismo día, lo estoy grabando uno detrás del otro y el objetivo que tengo para hoy es llegar sí o sí a junto del mercenario, ¿vale? Vamos a buscar al mercenario, digo, al militar, sea como sea ¡Ah! Bueno, ya la tenía, pero no obstante, despedazarla tampoco no es una buena idea No tenemos muchas cosas enzimas Encimas, encimas, o sea, encimas ¿Os habéis dado cuenta, no? Encimas Vale, ¿dónde está el perrete? Vale, el perrete está Pero, ¿por qué? Cada vez que... No entiendo nada Vale, ahí le doy a la valla Pero sí, ya he llamado su atención Así que vamos a ponernos por aquí Vamos a alejarnos un poquito Vamos a darle candela a este perrete Y ya os digo, hoy mi intención ¿Dónde estás? Hola, amigo Vale Mi intención y mi destino es encontrar el... ¿Y la moto? ¿Dónde coño hemos dejado la moto? Hemos entrado hasta aquí con ella, hemos entrado por este lado Estoy ahora un poquito perdido Aquí está, aquí está Ya me había... Me había acojonado enterito Vale, pues nada Vamos a ir dejando por aquí cositas Esto me lo voy a poner No tengo muchas balas, la verdad Pero bueno, tengo dos nada más, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por ahí La madera La vamos a tirar Vamos a ver cuántas balitas tenemos de esto Bueno, 32 balas No es una locura Pero bueno Ese es el asentamiento Que hemos visto el primero, ¿vale? El primero que nos hemos encontrado He escrito al desarrollador Increíblemente Increíblemente Me ha contestado Hasta ahora Juraría que he escuchado ¿En serio? ¿En serio le he pegado un flechazo a la mini? ¿Moto? A ver, a ver Date quieto, perrete Date quieto Lo primero Es lo primero El perrete Y ahora La señorita Increíblemente Me ha contestado Y me ha dicho Que no solamente hay un asentamiento militar ¿Vale? Que puede haber varios En el mod Al ser Random gem Se pueden generar varios Así que Vamos A echar un vistazo Por esta zona de aquí Que no la tenemos vista Esta de aquí Ya sabemos que es nieve Por cierto Este bioma Como lo encontramos Nuevo Aquí supongo que habrá potasio Habrá que echar un vistazo Y yo creo que voy a acercarme a la planta nuclear Y voy a echar un vistazo A ver que nos encontramos Por aquí ¿Vale? A ver que A ver que nos encontramos En el día de hoy A ver si por fin Podemos Y también me ha dicho Por cierto Que el NPC Del militar Que puede estar En cualquiera De los dos Asentamientos O sea que hoy Puede estar aquí Y mañana puede estar En el otro ¿Vale? Y que duerme Por las noches Así que puede ser Que el primer día Estuviese ahí Y nosotros No llegásemos A verlo Siquiera ¿Vale? Que bueno Vamos a A probar suerte Bien Por aquí tenemos Otro asentamiento Militar Pero este No es del mod Creo que este Es del propio juego Corregidme si me equivoco Pero estoy casi seguro Vamos a matar Al elemento este Vamos a echar un vistazo No me quiero acercar Mucho con la moto Porque creo que aquí Hay minas ¿No? Si Aquí hay minas Así que este es del Este viene siendo Un asentamiento Del Del juego Así que ya No nos vamos ni a acercar Es una tontería Ya le echaremos Un vistazo En otro momento Ahora ya sabemos Que está ahí Así que pues nada Nos piramos Me tiene Me tiene Agobiadísimo Tío De la mierda Del bioma Este Menos mal Que ya cambiamos ahí Ya se va a hacer de noche Joder Madre mía Me tiene agobiadísimo Tío Son todo Chocas con todo Que asquerosidad Por Dios Madre mía Pues nada Estamos continuando La carretera Y parece que hay algo Estamos continuándola Por donde lo dejamos El otro día Aquí parece que hay algo Aquí arriba A ver que nos encontramos Estamos en el En el bioma De la ciudad Recordemos Y la ciudad A nosotros no nos ha aparecido Pero no quiere decir Que no esté Tiene que estar Una ciudad Tiene que haberla En el mapa Si no Que cagarruta Ya de mapa Sería ese Así que pues nada Echemos Esperemos Esperemos tener suerte Y que sea aquí la ciudad Aunque bueno Siendo las horas que son Tampoco No sería el sitio Más adecuado Para Para parar Y necesitamos parar Como bien veis Madre mía Que resguardado Está esto aquí Metido Aquí en medio Bueno mira Yo no sé lo que va a ser De primeras Creo que es un pueblo Pero A mi Lo que me interesa El tema Es que aquí Hay un supermercado Así que Ostias Ahora perro Perro Ostia Joder tío La mierda De la puta lanza Tío El bug Me tiene frito Joder Vamos a echarnos Un botiqui Rápidamente Madre mía Madre mía Madre mía De la que hemos Librao De la que hemos Librao De la que hemos Librao No me lo creo Ni yo Uff Uff Madre mía De mi vida De la que acabamos De librar Gente No me lo creo Ni yo No hombre Venga Pesado Pero que Bueno 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 Esto ya sería Yo creo que la muerte Más tonta Después de la librada Más Más rara De la De la historia La muerte más tonta Joder Madre mía Uff El perro dice que no No que va Madre que te parió Que susto me he llevado Bueno pues nada Ahora si Vamos a saquear esto Completamente Necesito Necesito comida Necesito comida Pero ya Así que nada Vamos a meternos aquí dentro A comer Tranquilamente A ver si no nos vienen a tocar mucho las narices No me lo puedo creer Que no hay comida en el supermercado Tío Pero que me estás contando Muchacho Unas moras Es la única comida Que me he encontrado Madre mía Pero que coño es esto Tío Bueno 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 Ni agua Ni comida Ni nada Que se le parezca Bueno Esto ya Es el colmo De los colmos Desde luego Pues nada Hemos venido a un supermercado Que no tiene comida Claro que sí Ahora me sale un cuchillo de caza Me cago en todo lo cagable Me sale otra vez La receta El cuchillo de caza Y un cuchillo de caza Esto ya Bueno Un tanque Los tanques Ya sabemos que nos vienen bien Que se gastan Solos Bueno Yo no sé que voy a hacer Con la Con Un puño Brr Eso esto me ha dado Coño Bueno pues nada A lo mejor tendremos Que ir cazar A lo mejor Para meter aquí En la hoguera O que Es que yo ya no sé Que hacer Si ya sin el supermercado No tenemos comida Pues entonces ya Apaga y vámonos Bueno Tenemos madera Así que Me estáis mandando Me estáis Creo que me estáis Contestando mensajes De De un vídeo Que se acaba de publicar Y me está vibrando El móvil Continuamente Vale Vamos a ver Si podemos sacar Un poquito de madera Aquí mismo Con esto ya nos llega Y nos vamos a hacer Una lancica Ahí está Esta la vamos a tirar Y con esta Nos vamos a hacer Por fin Que tanto me estabais pidiendo Que no la puedo hacer aquí ¿No? ¿En serio? Las recetas Ah sí, sí Es esta Y necesito fibra vegetal Así que vamos A pillar Un poquito de fibra Que no nos debería No nos debería Costar mucho Pero bueno A saber Esto está Está petado de zombies Por todos lados Por lo que parece Estoy pillando madera Soy muy inteligente No sé cuánto me pedía La verdad Diez Vale Me queda una Ahí está Fabricar Vamos a echar la mitad A ver si por casualidad Nos encontramos No hay manera Así que nada Bueno ¿Dónde está la lanza? Aquí Pues ya está Chicos Ya está Ya no me pongáis más Por los comentarios Que le ponga el cuchillo A la lanza Ya se lo tengo Ya le tengo el cuchillo A la lanza ¿Vale? Listo Por favor Por favor Dios mío Benditas neveras portátiles ¿Qué haces? Cómetelo Benditas neveras portátiles Nos han salvado Aquí el culete O sea Claro Es lo más normal Si no tienes comida En el supermercado Pues acércate por la gasolinera Qué malo sea Qué malo será Yo desparazo todo El hierro es bienvenido Vamos a pasar la noche aquí Y nada más que se haga de día Pues arrancamos por ahí De fiesta Ya no cojo ni las monedas De hecho no vamos ni a esperar Vamos a darle un vistazo Al pueblo A ver qué más tiene Aparte de De la gasolinera Y el supermercado Que no da comida Y luego ya Continuamos nuestro camino Bueno parece que Estamos yendo por el medio y medio Y por aquí no vamos a ver mucho Así que vamos Uy va Vamos a acercarnos Un poco allí a la derecha Vale Miramos lo que hay Y luego ya nos volvemos Para aquí Para este lado A ver Vamos a ver Bueno Aquí tenemos Un desguace Con un zombi ahí Que se acaba de levantar De la siesta Lo he despertado yo Soy una mala persona Un cementerio Y aquí una Librería Y una armería Vale O sea Una ferretería Bueno Pues nada Vamos a echar un vistazo aquí A ver si por fin Conseguimos Los puñeteros Calipers Es mucho más lenta O que Cago en la leche Que susto Venga Eso porque me da Que es más lenta O me lo parece a mí A lo mejor Ha sido una sensación mía Pero me dio la sensación Total De que era Más lenta A ver A ver tío Uy Yo creo que sí Pero señora ¿Qué hace ahí? Señora Se ha quedado pillada Pobre Nada Aquí Aquí le vamos dando Señora Desde aquí a que se muera Al no poder darle la cabeza Pues tenemos Por un rato Madre mía Tú muérete ya Venga Vale 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 Te nos han dado por aquí Bueno Por lo menos Nos ha merecido la pena venir Esto lo vamos a despedazar Vamos a empezar a despedazar Cositas por aquí Vale Que tenemos Que Venga Ya Termina Bueno Pues nada Vamos a ir cogiendo esto Tenemos por aquí Un montón de cositas Que podemos prescindir De ellas perfectamente Pero ¿Qué pasa tú? ¿Cuánto tiempo le lleva? 10 segundos más Bueno Pues nada Vamos a echar un vistazo Al resto de cositas Que tenemos por aquí Y a ver que nos encontramos Que ya se va acercando El día de empezar A trabajar en casa Ya Ya casi va A empezar A hacer falta Vale 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 Más partes de Está bien Está bien A ver ¿Ya puedo Despedazar esto? Sí Vale Ok Vamos a despedazar esto también Tampoco me deja Nada Esto no lo abrí Pico de hierro Que no me deja Madre mía Tú Bueno Pues nada Vale Una batería Una puerta Y 30 clavos Que creo que tenemos Más clavos encima No tenemos clavos encima Así que Pues ahí se quedan Ahí se quedan Bueno Nada de los calipers No sabemos nada De los calipers Así que Pues nada A seguir buscando Que toca Vamos a ir guardando Cosillas por aquí Por la moto Esto lo voy a tirar Que coño Bueno Pues esto es todo Otro pueblo Más o menos Saqueado Un par de iglesias más Y unas caravanas Es todo lo que nos podemos Encontrar en este pueblo Así que Continuamos Nuestra marcha A ver si ya se hace De día más que nada Por ver Porque no veo un carajo Bueno Pues aquí de frente Tenemos Otro pueblo más Pero voy a pasar De él ya Vale Aquí tenemos Aquí tenemos Otro pueblo más Lo voy a A poner aquí Pueblo Y ya paso de él O sea Es que ya Ya quiero ver Más contenido No quiero ir De pueblo En pueblo Saqueando todos los días Una farmacia Una librería Eso es Ya para mí Se me queda corto O sea Yo quiero ver el moza Al completo Para poder evolucionar Y pasar a otras cositas Así que vamos a tirar Por aquí Por esta carretera Yo creo que vosotros Opinaréis lo mismo Ya estaréis un poquito Cansados De verme saquear Biblioteca Saquear Demás cosas Yo creo que ya Os interesa un poquito Más de acción Y eso es lo que quiero yo Un poquito de acción Hombre No os voy a engañar El viaje lo estoy haciendo También por parte Para intentar encontrar La zona radioactiva Donde tengo yo La zona radioactiva Para Para después poder hacer todo Cuando Cuando lo encuentre O sea Poder continuar Pero es que ya Que ya No, no De hecho estamos volviendo Para abajo Madre mía De mi vida Ya estamos volviendo Otra vez para abajo O sea que realmente Tenemos que Tenemos o que Mirar esto O no sé si a lo mejor Había aquí un cruce Pues yo Ya no sé ni lo que hacer Yo creo que me pasaré Por casa Descargar Descansar Comer un poco Y Volveré a salir Echar un vistazo A ver si hoy Está el NPC allí Y luego continuar el camino Para ver si encontramos algo Porque me gustaría Me gustaría Marcarme unos objetivos Y bueno Si tengo los tesoros Tengo algunos objetivos Que cumplir Pero Yo quiero objetivos Del mod No No este tipo de objetivos Así que bueno Pues nada Vamos Se acaba de hacer de día Así que vamos Aquí tenemos un cruce Este cruce Para donde da Bueno Dará A un lugar nuevo Que tenemos sin explorar Pero al final Todo será lo mismo Yo voy a echarlo Un vistazo Pero vamos Será otro pueblo más Madre mía Nos estaremos aquí En Colorado En el Gran Cañón No será verdad Madre de Dios Bendito Bueno Lo he dicho Otro pueblecito Bueno Este es un poquito Más grande Que pueblecito Pero bueno No quita de ser Un pueblo No es la ciudad Que estamos buscando Vaya Vaya caídas Que tiene esto Loco Pues nada Ya que estamos aquí Pues nada Vamos a echar un vistazo Lógicamente Porque estamos aquí Y ahora ya A ver Como estamos En el tema de De alejados Si hubiese una carretera Para aquí Pues ya la cojo Y me vengo Me vengo para casa Pues por otra carretera Y andando Bueno Aquí tenemos otra armería Así que vamos a A parar Echar un vistazo A ver si por fin Por lo menos Nos podemos llevar Los En los calipers A casa Porque es una cosa Que la verdad Necesitamos Bastante Joder tío Parece que no apunto Con la mierda esta Es que como falles Un golpe Estás jodido Estás jodido Completamente Porque es que a esto Le lleva tres horas Dar el segundo golpe Una locura tío Bueno De todas las cajas Que he abierto Ninguna tenía nada Estoy yendo directamente A por las cajas Ya estoy pasando Del resto de loot Y de todas las cajas Que he abierto No había nada Nada Cero Oh Ya tenemos los calipers Listo Joder Pues ya ha rentado Ya ha rentado Este viaje para mí Ya ha rentado Porque ahora sí que ya podemos Mira Manillar Cojonudo Ahora sí que ya podemos Hacernos Eh Un montón de cositas Aparte que nos vamos a poder hacer El warbex de armas Lo cual nos va a venir bastante bien Vamos a poder hacernos Un montón de munición Y ahora sí que vamos a buscar La zona radioactiva Porque quiero ir Matar zombies De los nuevos A punta pala Eh Ya que no vienen a mi casa Voy yo a por ellos Y quiero hacer la misión Del militar Así que tengo que encontrarlo Como sea Nada Nos tiraremos Lo que haga falta Daremos las vueltas Que haga falta Pero yo quiero encontrar Ese militar Sí o sí Vale Receta la motosierra Menos mal Que tenía El El hierro en cola Bueno Pues nada Vamos a echar Sí un vistazo A Al resto del pueblo No vaya a ser Ya que hemos Ya que aquí ha sonado la campana Allí creo que era una Una Farmacia ¿No? Ya que ha sonado aquí la campana Digo yo pues nada A lo mejor A lo mejor tenemos suerte Y Y nos suena en otro lado Aquí ahora mismo No voy a entrar Al asentamiento este Porque hay minas Y tal Y yo que sé Al final Pues Me la liará Y no tengo necesidad Bueno de hecho Es que no tengo necesidad Ahora mismo De nada Nada más que de encontrar Al Al militar Y hacer La La misión Mira Otra Ahora sí que Aquí sí que lo vamos a hacer bien Y vamos a Y vamos a matar aquí Un montón de zombies Para intentar Conseguir la Bueno no tengo ya Botiquines eh Ojo Ojo que no tengo Botiquines Y vendas Poquitas Vamos a intentar A ver si conseguimos De aquí Lo que nos queda Del traje Radiativo Aunque Me habéis dicho Ya por los comentarios Que ahora me lo puedo hacer yo Ahora te puedes hacer tú El traje El traje no lo he visto De momento no No lo he mirado Pero parece ser que ahora sí Te puedes hacer tú El traje militar Así que Pues por esa parte Genial Lo que vamos a hacer es Ya que solamente está Esta señorita aquí Vamos a No romperlo del todo Si no Dejarlo A un golpe Además parece que Están ahí Medio pilladas Ahí Ahí está Y lo dejamos A un golpe Nos pegamos aquí Y que vayan saliendo Venga Bueno Llevo aquí un rato De hecho Llevo tanto rato Que ahora ya Ni salen Zombies Tú Eso de No sé que me decía Que Que no rompiese esto Que era un Una Una fuente De experiencia Y no sé qué Continua Que sí Que tenía toda la razón Del mundo Pero eso de continua Me da a mí que no Me voy a alejar Y volver a ver Madre mía Es que He hecho aquí Una escabechina Considerable Vamos a acercarnos Otra vez A ver Hola No Parece que no quieren Parece que no quieren salir más Y no me ha salido nada De hecho Los que me han salido No tenían nada Ninguno No sé que No sé cuál es el motivo Ni por qué sí Ni por qué no Pero Así es Y Para el loot Que me ha dado Pues Si el Bueno La ambulancia Si no os he enseñado El trozo El trozo Anterior Que a lo mejor Lo he cortado Porque era un trocito Muy chiquitillo La ambulancia No se puede desmontar Vale Si la desmontas No te da nada Pues bien veis Nada No da absolutamente nada Así que Una tontería Perder el tiempo Así que Ahora sí Nos dirigimos Para casa No para ni la biblioteca ¿Para qué? Para que me salgan Papeles y recetas Que ya sé Pues ya está Si ahora ya no necesito Ni recetas Vamos a echar Aquí eso sí Coger simplemente Esto 67 Anda que Anda que Vaya riqueza Vaya riqueza Vamos a echar un vistazo A ver si tenemos alguna calle Para irnos Y nos dirigimos a casa Quiero acercarme Apaga las luces ya Hombre Perdonad Perdonad eh Por el tiempo que llevo Con las luces encendidas Que seguro que no ha sido Ni medio normal Pues nada Nos vamos a dirigir a casa Y ahora sí Vamos a volver otra vez Por el asentamiento A ver si encontramos al militar Y si no Pues nada Echar un vistazo A ver de qué forma Puedo mirar A ver cómo encuentro Otro asentamiento Y buscar al militar Como sea Como sea Pero tiene que ser Ya Ok pues hemos comido Tanto el señor pepón Como yo Vale He hecho una pequeñita parada Para cenar Rápidamente Vamos a apagar ya por aquí Que esto Ya está listo Estamos completamente alimentados Y ahora sí Nos dirigimos A buscar A nuestro colega El militar Joder macho No sé si dejé algo de pescado aquí O lo llevé todo para la moto Puede ser que lo llevara todo para la moto Eh Sí Lo tengo todo en la moto Y creo que me queda un trozo nada más Así que Tendremos que Pescar también Tendremos que Tirar un poquito de caña hoy Así que Vamos para allá Antes de que nos pille el resfriado Vamos a comernos El pescado Y no lo podemos comer Porque estamos a tope Uh Vale ¿Y ahora dónde coño está el pescado? Aquí Vale No podemos comerlo Porque estamos a tope Pues nada Pues nos mojamos ¿Qué coño? Vamos a Ahí Vamos a dirigirnos A ver si encontramos Al señor Al señor militar De una santísima vez Vale No sé que ha pasado muy bien Porque me he comido el pescado Pero Eh No me ha saltado el O no me lo he comido Sí, sí Sí me lo he comido Voy con el maíz encima Pero no me ha saltado Lo Lo del pescado Debe ser porque a lo mejor Me monté la moto muy rápido Y no le dio tiempo A saltar el bufo Y se me ha bugueado Así que nada Pues nada Bueno, nos mojaremos Y pillaremos catarros ¿Qué le vamos a hacer a A esto? Uh, por cierto Uh, menos mal Menos mal que me he dado cuenta No Vamos con muy poquita gasolina Eh Veremos Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Bueno, chicos Pues ya estamos por aquí Y No tiene pinta De que esté por aquí El colega Eh ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¿Hola? ¿Estás solo? Mi unidad entera Ha sido matada O ha sido asesinada Dentro de la zona radioactiva Me gusta ¿Te gustaría O podrías matar Esos A esos zombies mutantes Por mí? Por supuesto, hombre Yo me encargo No te preocupes Bueno, pues ahora Joder Al fin Por Dios Al fin Vale, ahora tenemos por aquí La Eh Lo que viene siendo La misión del militar Vale, vamos a Activar misión Vale Y Y tenemos que matar Tanto al Muchas gracias, majo Luego me paso Si eso Para darte Lo que viene siendo La La misión Vale, colega Bueno, pues el caso Eh Lo que sí Voy a ponerle aquí Así de De colegueo Por si acaso Voy a ponerle dos bloques ahí Tío Para que no se pueda No vaya a ser que Porque yo lo pensé Digo yo A ver si por la noche Cuando vine Eh Me cargué Me cargué El muro La entrada Vale Y Imaginaros Que yo que sé Que al cargarme la entrada Que el tío Quedó por aquí dentro Él Por el día Apareció aquí Pero se piró ¿Sabes? O al tener hueco para salir Se piró Yo que sé Por pensar algo ¿Sabes? Que yo ya no sé Yo ya no sé muy bien Qué pensar Así que Lo que vamos a hacer es Por si acaso Vamos a colocarle ahí Unos bloques ¿Vale? Que no pueda salir de ahí El colega No sé ni dónde He dejado la moto Ahí Y bueno Pues ya tenemos objetivos El segundo objetivo Necesitamos trigo Necesitamos trigo Porque No tenemos trigo Y Por aquí tenemos Bueno Al lado de casa mismo Tenemos desierto Así que echaremos un vistazo Por ahí Para coger trigo Necesitamos harina No Maíz Necesitamos maíz Perdón Necesitamos harina de maíz Para hacernos Rubber Y con el Rubber Hacernos El traje Antirradiación Y además Tenemos que Bueno Hacer un montón De 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 bullet tips De De bullet cases Perdón Bueno y bullet tips Para visitar La zona radioactiva Qué ganitas Que le tengo ya Madre mía Hemos llegado en la reserva En la reserva A 5% de gasolina Bueno Nos tenemos que hacer el moonshine ya Para poder hacernos Ya la gasolina De una santísima vez Porque vamos Esto ya empieza a ser un problema Y ahora tengo que Empezar a ordenar Todo esto Que esa es otra Y a Lo que decía Hacernos el moonshine Así que sacaré un par de tubitos De gas por ahí Y lo colocaré por aquí Bueno a ver Para el moonshine Necesitamos 10 tuberías de hierro Latón Hierro forjado Madera Y Cauge No sé si Si tenemos de todo Si no tenemos suficiente aquí Tenemos 3 Y si no teníamos arriba Sin problema Y el hierro corto Nos estamos quedando ya Casi a cero Algo de hierro Deberíamos tener por aquí ¿Qué más pedía? Latón Latón Que sí que deberíamos tener No mucho más Por aquí Madre mía Nos tenemos que poner al tajo Pero nos tenemos que poner al tajo Casi Casi ya Nos falta de todo en casa Y tenemos que empezar a darle Un poquito de caña en casa Porque Vamos a ir andando un poquito Vamos a ir avanzando un poquito la base Vamos a preparar un par de historias Y vamos a ir preparando El traje de radiación Y nos vamos a ir preparando de munición Para ir cumplir esta misión Lo que no sé Es si lo vamos a poder hacer Antes o después de la horda Eso ya se irá viendo Con el tiempo El tiempo lo dirá Bueno os podéis creer Que llevo un rato Dando vueltas por aquí Por el puñetero desierto Y me he encontrado Una puñetera mazorca Nada más Una Una mazorca me he encontrado Cago en la leche Esto es acojonante Esto es acojonante Chicos Bueno pues nada Nos vamos a tener que arreglar Con una mazorquita de maíz Nada más Yo creo que le llamé ya Trigo maíz Le llamé de todas maneras Es maíz Vale Es que soy yo que me lío Me lío a veces hablando Bueno pues nada Ya con esto Directamente Tenemos una nada más Así que Básicamente Haremos semillas Porque es que semillas Yo creo que De maíz Creo que no tenemos Tengo que ir abajo Mirar No vaya a ser que tenga Más semillas abajo Pero Bueno Intentaremos ponerlo aquí En la zona Fertilizada Ahí Y bueno Ahora movemos el agua Un poquito Que no pasa nada Vamos allá Colocamos el cubito Y Aunque Esta igualmente Tiene agua El truco que dice Va que no funciona Es este Básicamente ¿Vale? Que siempre Quitas más agua De la De la que pones Entonces pues Siempre tienes agua Siempre tienes agua Que el calderro Vale Vamos a coger una poquita De aquí Y Le echamos por ahí también Venga Y ahora vamos a mirar abajo Que no tengo muy claro Esto vamos a dejarlo aquí Eso es Y vamos a mirar abajo Porque Creo que no Creo que no me queda Que no tengo ninguna semilla De De maíz Vamos Eso pienso yo Aquí Supongo que no Madre mía Como tengo esto Dios mío Tengo que ordenarlo Me da asco a mí Me da asco mirar esto así Tengo que coger pieza por pieza E ir ordenándolo todo Tenemos todavía por aquí Alguna que otra semilla Nada Que vamos metiendo Pero ahí no hay maíz Así que nada Tendremos que esperar A que salga el maíz Y mientras tanto Iremos preparando Lo que podamos Dentro de la base Así que Lo que sí vamos a ir dejando Es el vídeo por aquí Creo que ya llevamos Tiempo suficiente De vídeo Para el próximo capítulo Intentaremos hacer Un montón de cosas Aparte de Intentar Tengo que dejar los conejos ahí Aparte de intentar Ya empezar Con el tema del perro También Vale Intentar Ay Dios mío De mi vida Bueno Lo que os decía Eso Intentar un poco El tema del perro Tengo ya ganas De tirar un poquito Para arriba Con el tema De la casa Porque Tenemos que hacernos El cultivo Vale Es muy importante Tenemos un montón De plantas Tenemos de todo Realmente Para empezar a A vivir como reyes Y tener bufos De todos los estilos De todos los colores Y de todos los sabores Y estamos pasando Estamos pasando hambre Estamos pasando hambre Literalmente Con incomodidades Para ahora De andar subiendo Bajando Y demás Y Y todo por simplemente No poner un poquito De trabajo Aquí mira Estos Los pobres Están cagando Los pobres sin comer Pero ¿Qué le vamos a hacer? Y pollos Ya no me queda ninguno ¿No? Nada Han dejado Aquí los huevos Y se han muerto Pues acaba de morir Ahora mismo El último pollo Ya os lo digo Porque hace un ratito Me acerqué Y todavía se escuchaban Así que nada Bueno lo dicho Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Creo que este vídeo Se está subiendo el sábado Mañana domingo Tendréis un vídeo diferente Y el lunes Volveremos otra vez de nuevo Con 7 Days to Die Ya sabéis Lunes, miércoles Y viernes Fijo Así que ya Lo que digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Lo dejáis reflejado Con un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!